voy a hacer a ustedes la pregunta del millón entraste a este canal por casualidad o quizás por accidente tranqui estás en el lugar indicado por eso sean todos ustedes bienvenidos así es amigos bienvenidos al canal nvc televisión chile en youtube aquí encontrarás un centenar de vídeos de todas las categorías es decir somos un canal all in one es decir todos en uno contamos con distintas secciones como sección gamers el daniel quiere mover la o son presidencia la sección gopro control falso ahora lo puedes controlar hasta 600 metros de distancia guau guau no tan lejos apagando cámara los unboxings y reviews de todos los objetos tecnológicos y por supuesto contamos con las grabaciones de todos los acontecimientos un saludo especial a nvc televisión chile todo esto en un solo canal ya lo saben amigos de youtube suscríbase y entra al mundo de nvc de chile televisión de internet y audiovisual como debe ser y adiós el